No mienta, el fuerte enfrentamiento entre Miguel Polo Polo y Mafe Carrascal. La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, le respondió a un usuario en Twitter sobre un asunto de la reforma pensional. Sergio Barbosa, arroba Sergio Barbosa, ch, afirmó que las pensiones en Colombia son producto de los aportes de toda una vida y no provenientes del ahorro público. Es ahorro los trabajadores y con eso les se puede jugar. A esta afirmación respondió un par de días después Carrascal, Sergio, las pensiones hoy las usan los dueños de los fondos privados invirtiendo la bolsa. Ganan con tus ahorros. La representante es la coordinadora de la ponencia de la reforma laboral ante la Cámara de Representantes, la cual fue debatida por la Comisión Séptima el pasado 16 de mayo. Frente a lo dicho por el usuario de Twitter acerca de la reforma pensional, Carrascal dijo que las pensiones hoy las usan los dueños de los fondos privados invirtiendo en la bolsa y ganan con tus ahorros. Ella ha sido partidaria del articulado de ley sobre este asunto, por lo que su respuesta dio de que hablar. A las pocas horas el también congresista Miguel Polo Apolo se refirió sobre la afirmación dicha por Carrascal. No mienta, los fondos privados invierten el dinero de los usuarios para evitar las pérdidas del valor futuro del dinero aportado, apuntando a obtener mayores retornos que terminen acumulando una pensión futura y decente. Afirmó Polo Apolo a lanzar una obra crítica contra la representante. No más engaño, no ser responsable y leal. Si seguimos así acabarán con las pensiones dignas, la inversión, las empresas privadas y el empleo. Música